Aquel ranchito abacatero ya lo vi Los dolaritos me dejan para vivir Y no soy corriente aunque me vea medio mamón Baja mi sangre el rancho donde salí Si no me quisieron ver sobresalir los traigos Atrás de mí pidiéndome un favor Tumbé la puerta y a huevos me les metí Ya sabía que Dios tenía un puesto para mí y nos va bien Y todavía falta más por venir Frank Miss ganando y el tiempo ya traigo contacto Y le digo que incluso basta y sobra para darme lujos Y el cielo nublado toco más tiempo y ya lo arreglamos Pues me la paso a gusto Junto a mis padres y hermanos Que no les cuenten viejones Que no les cuenten Dos, tres galones y que siga la canción Y esa morra se me quedó bien un rato Tal vez fue por los diamantes que al cuello portó Andamos brillando más que el dichoso sol Con un dedo no tapar lo que soy no tengo Porque caerle bien al crítico Hay muchas alas y aquí nos tocaron dos Y los sueños que traía desde morro ya traigo Marcado muy bien hacia donde voy Voy duplicando y el tiempo ya traigo contacto Y le digo que incluso basta y sobra para darme lujos Y el cielo nublado toco más tiempo y ya lo arreglamos Pues me la paso a gusto Junto a mis padres y hermanos